Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre, vamos a continuar con el tema de Arduino y hoy nos enfocaremos en aplicaciones realizadas mediante Arduino. Entonces vamos a realizar dos aplicaciones, la primera es realizar un inversor de giro utilizando Arduino y la segunda es un control de velocidad mediante este dispositivo. Entonces de forma rápida voy a volver a tomar nuevamente los temas que vimos anteriormente de forma rápida tal como la variable, una función, las estructuras condicionales para comprender un poco mejor los diseños o bueno los programas que voy a presentar hoy y que quede de una manera más fácil de entender. Entonces, bueno, recordemos que una variable es un espacio de memoria donde nosotros almacenamos datos la cual está constituida por un símbolo o también que puede ser un identificador y un tipo de dato. Entonces tenemos dos tipos de variable, una variable global y una variable local. Las variables globales se declaran en todo el inicio del programa y su función es poder ser utilizada en cualquier parte del código que hemos desarrollado. Mientras que una variable local únicamente la podemos utilizar en la función o el bucle en donde la hemos creado. Entonces recordemos que hay diferentes tipos de datos ya que dependiendo de la operación que querramos hacer vamos a utilizar un dato distinto a otro. Por ejemplo, si vamos a utilizar números pues vamos a utilizar un tipo de dato ya sea entero, flotante o si vamos a utilizar digamos una variable para guardar caracteres, entonces vamos a utilizar un string, etc. Entonces dependiendo de la variable pues vamos a asignarle un tipo de dato correspondiente. Entonces tenemos los principales son el tipo de dato lógico, el entero, el flotante, el carácter y la cadena de caracteres. El lógico, o que también se conoce como booleano, es el cual que representa dos valores, falso o verdadero, que es con la cual se basa toda la lógica booleana, ¿no? Entonces utilizamos las compuertas and, or, not, utilizando estos valores de falso o verdadero. Entonces tenemos el tipo entero o int, que lo escribimos como int. Entonces este es un conjunto de números finitos, ¿no? Que abarca, para nuestro arduino abarca desde el menos 32768 hasta el 32767. Es decir, podemos utilizar números negativos, pero estamos limitados hasta esta cantidad de números. No posee punto decimal. Para punto decimal entonces utilizamos un flotante o también que puede ser double. Y se escribe como float o double. Listo. Entonces este tipo de dato se utiliza para grandes cantidades o números muy pequeños. Y posee una expresión decimal. Entonces aquí vemos que puede ir desde menos 3.4 por 10 a la 38 hasta 3.4 por 10 a la 38. O sea, podemos crear números muy grandes que vemos que ocupa 4 bits de memoria en el arduino. Entonces tenemos por último el carácter y la cadena de caracteres. El carácter es un símbolo que puede, es decir, una variable que puede representar un símbolo, una letra, un número. Y la cadena de caracteres pues sería una secuencia de caracteres. Entonces tenemos que un carácter se escribe como char y una cadena de caracteres como string. Listo. Entonces aquí teníamos unos ejemplos. Por ejemplo, una variable string que la llamamos tem y escribimos la variable, le damos una inicialización de alta. Tenemos aquí, por ejemplo, una variable entera que sería 35 o una variable de tipo flotante sería 35.5 o un char que es únicamente una letra o un tipo de variable bool que sería true o false. Entonces ya pasamos nuevamente a repasar lo que es las funciones. Entonces las funciones son un conjunto, digamos, un conjunto de código que nos permite realizar una tarea específica. En el arduino tenemos dos funciones por defecto, el setup y el loop. En el setup es donde nosotros configuramos las entradas y salidas del arduino. Y en el loop, pues creamos, aquí es donde colocamos el programa y la característica principal es que es un ciclo repetitivo. Todo lo que programamos dentro del void loop se va a repetir de forma indefinida. Aquí tenemos una función que creamos. Entonces la variable, la función se llama cuadrado, es de tipo de dato double. Es decir, aquí entre estos paréntesis entra una variable que es de tipo double, es decir, flotante, y se va a llamar n. Y la vamos a utilizar aquí dentro del código como n por n. Es decir, esto es para hacer el cuadrado. Por ejemplo, si nos entra, si le enviamos un 2 a esta función, entonces entra por aquí un 2. Y aquí entonces multiplicamos 2 por 2, 4. Y entonces esta función va a devolver un 4. Es decir, nosotros dentro del void loop escribimos cuadrado, paréntesis, y enviamos el número, por ejemplo, un 2 o un 3. Y esta función la recibe. Es decir, con eso llamamos esta función. Pasamos de la función void loop a la función cuadrado, cuando la llamamos. Entonces en las estructuras condicionales tenemos el if, el else, el else if, que no está acá, el while, y ya. Entonces la primera, pues el if es para probar si una determinada condición ha alcanzado un valor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Entonces decimos, por ejemplo, si un conteo, un contador ha llegado a 10, entonces haga esto. Si él no ha llegado a 10, entonces él no entra a realizar estas instrucciones que están en estos corchetes, sino que lo salta. La siguiente, entonces, else es una función complementaria con if, y esta traduce, sino, traduce esto. Entonces decimos, que si se cumple, entonces colocamos un if. Digamos, si el contador ha llegado a 10, haga esto. Si no ha llegado, entonces haga esto. El else nos indica eso. Entonces él entra al else, si no ha llegado hasta 10, y cumple estas instrucciones. Entonces, luego pasamos al for, que el for es para repetir, digamos, una cantidad de veces, unas sentencias o instrucciones que queramos. Por ejemplo, que queramos que un bombillo prenda 10 veces. Entonces él empieza a hacer ese, digamos, empieza a entrar, por ejemplo, aquí. Entonces digamos, x igual a 0, x menor a 255, y x más más. Entonces él inicia en 0, y va a ir hasta el número 255, es decir, va a repetir este proceso 255 veces. x más más significa que va a ir repitiendo, va a ir sumando en 1 a 1 esta variable, x, hasta llegar a 500, hasta llegar hasta 255, y termina el proceso. Entonces, aquí, si se fijan, hay una variable local, porque está dentro de una función bucle. Entonces, bueno, aquí no nos interesa lo que hay adentro, lo único es que esto es para hacer, digamos, en este caso, 155 veces. Por ejemplo, si tenemos un contador, entonces, digamos, un contador que sea hasta 10, entonces él empieza. Entonces empieza en 0, sube, entonces aumenta en 1, vuelve y otra vez se evalúa si es menor a 10, entonces se aumentan en 1, entonces 2, vuelve y sube. Se aumenta en 3, pero es menor a 10, y sigue hasta que llegue a 10, y llega a 10, y se sale de este ciclo for, y continúa hacia abajo. Listo, por último, hablamos del bucle while, de la estructura condicional while, que vamos a utilizar mucho en los programas de hoy. Entonces, este es un bloque de ejecución que se lleva a cabo hasta completar una condición programada o previamente programada. Si esta condición no se cumple, va a quedarse indefinidamente en el bucle. O sea, es muy parecido al for. La diferencia es que en el for nosotros colocamos un límite, por ejemplo. Digamos, generalmente es para repetir, digamos, 200 veces el programa. Pero en este caso, digamos, el while es para dejarlo una cantidad de veces de repetirse. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar una condición de que hasta que se accione un botón no funcione, entonces el while es una condición estructural muy útil. Entonces, por ejemplo, decimos en la condición, Si el botón no se ha accionado, entonces haga lo que hay adentro y quede infinitamente. Cuando el botón se ha accionado, entonces él sale de este while y continúa el resto del programa. Entonces, el primer ejemplo, como dije anteriormente, va a ser un inversor de giro. Entonces, ¿qué tenemos en el inversor de giro? Bueno, vamos a tener un botón de marcha hacia la derecha, un botón de marcha hacia la izquierda y un botón de paro. Bueno, vamos a tener aquí tres testigos. Uno es cuando el motor está marchando hacia la derecha, otro cuando está marchando hacia la izquierda y otro cuando accionamos el botón de paro de emergencia. Aquí tenemos un motor, utilicé un motor DC para que fuera un poco más sencillo el esquema. Y tenemos, entonces, que voy a utilizar aquí 12 voltios para este motor DC y tenemos dos relés. Estos dos relés se actúan cuando accionemos marcha hacia la izquierda o marcha hacia la derecha y se nos acciona estos relés. Y estos relés lo que nos permiten es alimentar el motor, sea en una dirección o sea en otra dirección. Entonces, por ejemplo, si aquí le llega un 1, entonces este relé va a cambiar de estado su contacto y por aquí va a atravesar la señal. Entonces, los 12 voltios llegan acá y aquí, como este no se acciona, entonces fíjense en que este queda a tierra, se queda aterrizado a tierra. Fíjense, entonces cerramos el circuito por acá, este contacto no se cierra porque no se acciona, entonces queda por aquí, sigue acá y este va a tierra. Entonces, ya vemos que aquí le llegan 12 voltios y aquí tierra. Entonces, fijémonos si activamos el, digamos, marcha hacia la izquierda. Entonces, mandamos un 1 por todo este camino. Entonces, se activa, se activa aquí el relé, pasa de estado, entonces podemos entrar por acá, fíjense. Entonces, vendría por acá los 12 voltios, lo alimentamos acá y la otra pata del motor viene acá. Como este, entonces, si se acciona uno no se puede accionar el otro, entonces, este queda así en condiciones normales y entonces viene por acá. Y fíjense que este también está aterrizado a tierra. Entonces, fíjense que aquí le llegaría 12 voltios y aquí tierra. Es decir, lo estamos alimentando de forma inversa, por lo cual, este motor DC nos va a girar en un sentido contrario. Entonces, vamos a revisar el código que permite hacer esto y luego simulamos en Arduino. Entonces, tenemos entonces tenemos un unas variables que va a ser un botón de paro, un botón para darle marcha hacia la derecha, un botón para marcha hacia la izquierda. Este sería una salida que dice es para enviarle marcha hacia la izquierda o marcha hacia la izquierda. Es decir, la parte que está conectada al motor y a los relés. Esas salidas, que son estas. Dicen que es esta, la 4 y la 5 están conectadas a los relés para que me activen el motor en un sentido u otro. ¿Listo? Entonces, por eso creé estas variables así para que fueran un poquito más didácticas. Entonces, marcha hacia la derecha y otra variable que es marcha hacia la izquierda. Y por último, una variable de un LED de paro. ¿Listo? Entonces, entonces, bueno, entonces al botón de paro le dimos el valor de 1, al botón de derecha le dimos el 2 y al botón izquierda le dimos el 3. Entonces, recuerde que aquí lo que hacíamos era en el setup programar las entradas y salidas. Entonces, el botón de paro, que es 1, la estamos utilizando como entrada. Marcha hacia la derecha, que es el 4, lo estamos utilizando como salida. Y marcha hacia la izquierda, la estamos utilizando, es el pin 5, la estamos utilizando como salida. Entonces, ah, bueno, el botón, perdón, el botón de izquierda que está acá, ah, bueno, es que los programé aquí, perdón. Entonces, estas son las entradas, botón izquierda y botón derecha, que son el 2 y el 3 y el 1 del de paro. Entonces, vamos aquí a la simulación, vemos entonces, el 1 es el de paro, el 2 es el de la derecha y el 3 es el de la izquierda. Listo. Entonces, es eso. Y la parte de la salida son la 4 y la 5, bueno, y la 6. Entonces, la 4 y la 5, entonces, estamos colocando los pines 4 y 5, estamos configurando como salida. Entonces, veamos en el programa. Entonces, el 4 y el 5 lo configuramos como salidas. Listo. Y este led de paro, lo utilizamos como salida también, y es este que está acá para indicarnos cuando hemos accionado el botón de paro de emergencia. Entonces, listo, continuemos. Bueno, entonces, ahora pasamos al void loop y en el void loop que hay varias cosas programadas. Entonces, la primera de ellas es un if y un else if. El else if es una instrucción que dice si no, sí. O sea, es un si no, pero condicionado. Recuerden que cuando colocábamos un if y un else, es decir, que si no entraba este if, entonces, automáticamente entraba el else. Pero con un else if, el si no cumple el if, tiene que venir acá y decir si no, pero si se cumple esto, es decir, tiene que cumplir esta instrucción para entrar. Esa diferencia del else. Entonces, ¿aquí qué decimos? Entonces, aquí estamos colocando digital read, es decir, estamos leyendo, entonces, estamos leyendo botón derecha, es decir, el botón que acciona para marchar hacia la derecha. Entonces, si el botón derecha es igual a uno, es decir, está accionado, entonces, vaya a la función derecha. ¿Qué son estas dos que cree? Fíjense que aquí estamos creando dos funciones, entonces, por eso repetimos nuevamente algunos temas para comprender un poquito mejor. Entonces, ya explicamos qué hace aquí en esta función derecha. Es decir, que aquí nosotros llamamos a la función, escribimos esta instrucción y él salta y viene acá de esta parte y viene y hace esto. ¿Listo? Entonces, lo siguiente, si no se ha oprimido el botón de la derecha, entonces, verifique esto con el save. Entonces, si no, pero si se ha, si se ha accionado el botón de la izquierda, es decir, digital read, estamos leyendo, a la entrada del botón izquierda, que es la entrada del botón izquierdo, recordemos que es el 3. Entonces, esto, en otras palabras, dice que si en el 3, si en el 3 le llega un 1, entonces, entre a ese, entre a esa parte del código, entre este del save. Entonces, si se ha marchado, si se ha oprimido el botón de izquierda, entonces, venga y ejecútenme esta instrucción, que es la función izquierda. Entonces, la función izquierda, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos estas instrucciones que ya procedemos a evaluarla. Y esto es lo único que colocamos en el void loop, que es el ciclo que se repite indefinidamente. Entonces, revisemos qué es la función void derecha. Entonces, fíjense que aquí no le estamos asignando, ni le asigno un tipo de variable, ni le estoy colocando nada a la entrada. Nada a la entrada, es decir, aquí, digamos, en este caso, yo no estoy enviando, no requiere enviar datos, ni que me devuelva un dato. Porque si se acuerdan, si se acuerdan aquí en el, aquí creamos una función y que le dimos un tipo double y retornado un valor. En esta función, yo no necesito ni enviar un valor, ni que me reciban un valor. Entonces, únicamente es que me ejecute una serie de acciones. ¿Listo? Entonces, la función derecha, ¿qué hace? Bueno, entonces aquí hay una condición estructural, while, entonces, esta función, ¿qué hace? Bueno, esta función hace lo siguiente. Mientras el botón paro esté en cero, ejecútenme estas instrucciones. De lo contrario, de lo contrario, sálgase de la función, sálgase del bucle. Entonces, fíjense, entonces, nosotros aquí estamos diciendo que hasta que no oprimamos este botón de paro, él va a ejecutar indefinidamente, este es el de paro, entonces, hasta que no oprimamos ese botón, él va a estar indefinidamente ejecutando las instrucciones que hay aquí internamente. Y esas instrucciones, ¿qué son? Bueno, evidentemente, es mandarle a marcha a la derecha un 1, es decir, para enviarle un 1 a la parte del relé, entonces, marcha hacia la derecha, entonces, evidentemente, es para enviar un 1 al relé y que me marche hacia la derecha, ¿listo? Con este relé. Estos relées se utilizan para potencia, ¿no? Debido a que el motor, pues, posee, pues, requiere más de 5 voltios para funcionar bien y por otro lado, por otro lado, es para, pues, para programar estas, digamos, que cambien el camino de la corriente y poder que corra hacia un lado o hacia el otro. Listo, entonces, por un lado, entonces, aquí, encendemos el motor mediante el relé y, y listo. Entonces, este es el while. Aquí, fíjense que aquí están los, los corchetes y únicamente me va a hacer esto y va a quedar indefinidamente hasta que el botón de paro se oprima. En el momento, en el momento en que se oprima, este botón de paro es igual a 1, es decir, que se cierra este while y que tenemos que hacer. Bueno, obviamente, tenemos que parar el motor, es decir, tenemos que darle marcha a la derecha, la colocamos como Digital Bright 0 y vamos a encender el LED de paro. Lo vamos a colocar en 1, que es este LED de acá. Entonces, este LED lo encendemos mediante el pin 6. Entonces, encendemos el LED y esperamos unos 4 segundos y luego desactivamos el LED de paro. ¿Esto por qué? Bueno, obviamente, si nosotros oprimimos el botón de paro, necesitamos, o sea, no podemos accionar inmediatamente el botón del otro lado, es decir, si estamos marchando a la derecha, no podemos marchar hacia la izquierda porque vamos a dañar el motor ya que todavía hay inercia en él y se nos dañaría si le cambiamos el, digamos, la parte, si le cambiamos el giro y de una vez vamos a dañarlo mecánicamente. Entonces, este delay lo utilizamos como un temporizado, entonces, apenas utilicemos el paro, se nos apaga, dejamos de alimentar el motor hacia la derecha, por ejemplo, en este caso y espera 4 segundos para que se frene. Después de frenado, ya él puede, ya podemos accionar hacia la izquierda o nuevamente hacia la derecha como querramos. Entonces, para esto es eso. Entonces, fijémonos que izquierda es exactamente lo mismo. Entonces, si utilizamos la función izquierda, entonces, tenemos nuevamente el while y la misma condición digital read, es decir, lea el botón de paro y si es igual a cero, haga esto. Si el botón se acciona, entonces es igual a uno y sale de acá. Y la instrucción dentro del while es, obviamente, darle marcha hacia la izquierda en alto. Es decir, entonces, nos va a enviar un uno a este relé. Nos envía el uno al relé y, consecuentemente, nos marcha, nos activa el motor para la marcha hacia la izquierda. Apenas ejecutemos el botón de paro, entonces, él viene y ejecuta estas instrucciones, sale del bucle. Entonces, apagamos el, digamos, el motor para marcha hacia la izquierda, encendemos el LED de paro, que es un indicador que nos dice si oprimimos el paro de emergencia o no, esperamos los cuatro segundos hasta que pare el motor y ya apagamos el LED de paro, lo que nos indica que podemos volver a accionar el botón. Entonces, fíjense en que estos while nos permite que nosotros así oprimamos marcha hacia la izquierda o marcha hacia la derecha no nos funcione porque siempre nos va a quedar indefinidamente, nos va a quedar aquí o en este bucle se van a quedar indefinidamente. El único que los puede sacar es el botón de paro. Entonces, da igual si oprimimos algún otro botón el sistema no nos va a responder. Entonces, digamos, estos while nos sirven mucho para utilizar los paros del sistema. Entonces, ya podemos proceder a simular el inversor de giro. Entonces, empezamos. Entonces, si le damos marcha hacia la derecha ok, esperemos que nos falta algo acá. Este es el inversor. Ah, bueno, perdón, este era el de paro y este era el de marcha hacia la derecha y marcha hacia la izquierda. Me equivoqué. Este era el de paro. Entonces, fijémonos que él está marchando hacia la derecha. Fijémonos que si oprimimos marcha hacia la izquierda el sistema no nos responde. Inclusive, si oprimimos el mismo el sistema no nos va a responder. Y aquí está el LED indicador que está marchando hacia la derecha. Entonces, fíjense que aquí me cambio de estado estos contactos. Entonces, oprimimos el paro de emergencia o el paro. Fíjense que el sistema para, me deja este contacto como estaba al inicio y fíjense que está el LED indicando que está en paro. Fíjense que el sistema no responde. No responde a ninguna de las dos porque está esperando los cuatro segundos hasta que termine el listo. Ahora sí podemos accionar. Accionamos el otro. Fíjense que empezó a correr hacia la izquierda. Está corriendo hacia la izquierda. Fíjense que enviamos aquí un 1 por el pin 5. Lo enviamos por acá y accionamos el relé, la bobina del relé. Entonces, se cierra y por aquí se alimentan los 12 voltios. Viene por acá y aquí llega la tierra. Entonces, fíjense que esta viene a la tierra. Entonces, si oprimos acá no nos va a funcionar. Ninguno no nos responde porque está dentro del while. Si paramos, él evidentemente para y no nos responde a ninguno de los otros dos, la bobina vuelve a su estado normal y debemos esperar los otros 4 segundos para volver a hacerlo correr. Entonces, vamos a marcharlo nuevamente hacia la derecha. Entonces, esta sale a la derecha. Fíjense en que el relé se cambió de su posición y por aquí le entran los 12 voltios y por aquí le entra la tierra. Fíjense. ¿Listo? Entonces, ese sale hacia la derecha. Entonces, última vez paramos y podemos marchar hacia la izquierda. Fíjense que está hacia la izquierda. Listo. Con esto terminamos la aplicación de de la parte de un motor el inversor de giro de un motor. entonces, vamos a proceder a hablar sobre las entradas y salidas analógicas de un microcontrolador que en este caso vamos a utilizar Arduino y vamos a mediante este tema vamos a realizar un control de velocidad. Entonces, bueno, entonces empezamos. Las entradas analógicas son, digamos, por ejemplo, el caso de una señal senosoidal. Digamos, eso sería una señal analógica. Una señal digital tenemos unos y ceros, ¿no? Lo que normalmente hemos trabajado. Funciona o no funciona. Son, digamos, 0 voltios o 110 voltios, por ejemplo. En este caso, en la parte de microcontroladores son 0 y 5 o en un PLC, por ejemplo, son 0 y 24 voltios normalmente. Entonces, en el Arduino tenemos que para leer una entrada analógica es mediante estos pines de A sub 0 a sub 5, es decir, hay 6 pines analógicos y estos eran pines digitales. Es decir, que a las entradas, o sea, estas las podemos configurar como entradas o salidas y únicamente lee, por ejemplo, en el caso de entradas lee un 1 o un 0, es decir, 0 o 5 voltios, no puede leer más. Mientras que aquí sí le podemos ingresar, digamos, 10 milivoltios, 100 milivoltios, 1 voltio, 1.5 voltios y él los va a interpretar. En el caso de las salidas analógicas, podemos tener salidas analógicas basadas en señales digitales o salidas analógicas puras. Generalmente, estos sistemas traen salidas analógicas digitales debido al costo. Una salida analógica pura incrementa drásticamente el costo del sistema. Entonces, para hacer una salida analógica tendría que tener unos pines así como estos aparte y estos me arrojarían entonces valores analógicos como 10 milivoltios, 20 milivoltios, 30 milivoltios. Pero en la mayoría de casos tenemos son señales digitales PWM con las cuales podemos construir señales analógicas. Recordar que nosotros hablamos del PWM que es modulación por ancho de pulso y es mediante la variación del ciclo útil de la señal podemos arrojar un valor u otro valor. Entonces, recordar eso. Por ejemplo, aquí teníamos el PWM. Si enviamos 0%, entonces va a ser un 0 voltio. Si enviamos un 25% de la señal, entonces vamos a enviar un voltio, porque es la cuarta parte. Bueno, 1.1. si enviamos el 1.25, si enviamos 50% del ciclo de 5 voltios, entonces estaríamos enviando 2.5 voltios en promedio. Si es el 100%, entonces enviamos 5 voltios, es decir, toda la señal. Entonces, mediante este sistema podemos construir señales analógicas, tal como vemos aquí. Entonces, vamos variando el ciclo útil. Entre el ciclo útil sea mayor, pues el valor es más grande. Y de esta forma entonces tenemos esta señal, nos la arroja el sistema, es decir, a Arduino, y a la salida de esa salida podemos colocar un filtro RC, una resistencia y un condensador, ambos en serie, y medimos el voltaje en el condensador, o bueno, no recuerdo muy bien si es la resistencia o en el condensador, en alguno de esos dos, y así obtenemos esta señal que habíamos construido, la podemos volver continua y nos arrojaría una señal de este tipo. Obviamente, generalmente tenemos un rizado, es decir, esta señal no sale así pura, sino generalmente nos sale con un rizadito, que dependiendo de los valores que escojamos para la resistencia del condensador, va a ser mayor o menor ese rizado. Listo, entonces, esto sería en cuanto a las salidas. Entonces, bueno, en el caso de Arduino tenemos una resolución de 1024 bytes, 1024 bytes son 10 bytes, entonces, podemos utilizar 2 a la 10 y nos da 1024, es decir, 2 a la 10 significa que tenemos 10 bytes. Esos 10 bytes son la resolución para poder guardar, digamos, un dato de una señal de entrada, para entenderlo así, es decir, entonces, que a estas entradas nosotros vamos a recibir, vamos a poder construir esos datos que nos entrega un sensor, por ejemplo, en 10 bits, perdón, no son bytes, sino bits. Entonces, tenemos que en este caso la señal es de 5 voltios, ¿no? Si dimos esos 5 voltios entre los 1024 niveles que tenemos, entonces, nos arroja 0.004 voltios, entonces, multiplicamos por 1000 para tener 9 milivoltios, entonces, decir que la resolución en la sensibilidad sería 4.88 milivoltios, entonces, es decir, que podemos contar desde 4.88 milivoltios, por ejemplo, si la señal, el sensor varía de 1 milivoltio a 1 milivoltio, no vamos a ser capaz de reconocer la señal, solo hasta 4.88 milivoltios, debido a la resolución, por ejemplo, si en el caso dijeran que la resolución es, es por ejemplo esta, perdón, que nos dice, no, la resolución es de 4.096, bueno, no, espera, obtengámoslo así, 2 a la 11, digamos, no, sí, 2 a la 12, que serían 4.096, si nos dice, no, la resolución es de 12 bits, es decir, que podemos tener 4.096 valores, entonces 4.096 valores, lo dimos, perdón, 5, dimos el 5, entre los 4.096, y vamos a obtener esto en voltios, entonces multiplicamos por 1000 para tener un milivoltio, es decir, en este caso tendríamos una sensibilidad de 1.22 milivoltios, entonces podríamos ya identificar señales mucho más pequeñas, es decir, que entre mayor sea el número de resolución, mejor podemos capturar las señales, por ejemplo, si fuera algo muy básico, digamos, de 2 a la 4, por ejemplo, que la resolución fuera muy pequeña, de 16, entonces dimos 5 dividido entre 16, entonces únicamente podríamos obtener, bueno, sí, de 312 milivoltios, o .3 voltios, entonces serían muy poquitos datos para poder reconocer la entrada, es decir, podríamos reconocer entre .3, voltios, luego .6, luego .9, entonces no sería muy bueno, entonces listo, entonces aquí vemos lo que es un conversor análogo digital, y tenemos el tema de cuantización, que es como trabaja el Arduino, entonces tenemos aquí, que aquí está la señal analógica, y aquí tenemos la señal cuantizada, entonces tenemos, por ejemplo, que este tiene un valor de 3, este tiene un valor de 5, y el máximo en este caso tiene un valor de 7, entonces este es un ejemplo, no es que corresponda al Arduino, entonces el valor de 7 es el máximo, y el mínimo aquí en este caso es el 2, entonces así, mediante, mediante es, digamos, esta señal escalonada, es que vamos a poder construir una señal analógica, entonces fíjense en que a cada uno le asignan un valor, este 3 es, entonces es, perdón, este 3 es 0.11, este 5 es 101, y este 7 son 3 11, igual acá, entonces aquí como son 10 bits, entonces serían, aquí números de hasta, de 10 bits, ¿sí? Entonces aquí, vendría, digamos, de 1 hasta 1024, ¿no? El máximo, sería 1024 en el caso de Arduino, y ese 1024, pues serían todos los 10 bits en unos, ¿listo? Entonces para, para hacer una semejanza, a esto se le llama codificación, y a esto se le llama cuantización, que son dar valores discretos, ¿no? Y con, como decía, con un, con un filtro RC, podemos filtrar esa señal, y que ya no nos salga así, sino que nos salga así, digamos, como continua, entonces aquí nuevamente está, entonces tenemos la señal analógica, aquí tenemos muestras, lo que les decía, si la resolución es más baja, pues no vamos a poder obtener muchos datos, mire que esta, esta señal no está tan buena, como comparada con esta, entonces a la hora de filtrar, vamos a obtener una mejor respuesta de esta señal, que esta, porque en esta obtenemos más puntos, ¿sí? Entonces a esto se hace referencia a la resolución de bits, en la parte de, de, de entradas y salidas analógicas, del módulo analógico, y esto pues ya, ya lo vimos, entonces, poseemos seis salidas PWM, para, para realizar, la parte de, de las salidas digitales, mediante PWM, que son estas, mira aquí dice, digital PWM, y son estas, la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11, las entradas, si son estas, sin ningún problema, no utilizan PWM, esas son puras, y bueno, entonces, ya esto lo expliqué, que era, con el PWM, con la variación del ciclo, podemos construir, una señal, entonces, fíjese nuevamente, cuando el ciclo, útil es mayor, entonces obtenemos el punto, el punto, más alto, y cuando el ciclo es menor, tenemos el punto, más bajo, entonces aquí, es, fíjese en que aquí, digamos, tenemos el punto máximo, el ciclo útil, es más pequeño, que este, por ejemplo, este es casi prácticamente, enviando la señal, al 100%, y fíjese en que, obtenemos un valor, de voltaje, más alto, que comparación con este, porque fíjese en que, el ciclo útil, este ciclo útil, digamos, es menor a este, listo, entonces ya, ahora si, miramos la aplicación, que sería un control, de velocidad de un motor, entonces, entonces, tenemos aquí la parte, un botón de inicio, un botón de parada, tenemos el motor, esta es la tapa de potencia, esta es la parte de tapa de potencia, este, este diodo no es necesario, en este caso, ignoremoslo, y aquí está la parte de la entrada, entonces tenemos aquí, un, aquí está la fuente de entrada, que es una de 5 voltios, aquí son 5 voltios, esta fuente, y mediante este potenciómetro, vamos a variar, el voltaje, ese voltaje que llega, entonces, esto es una, esto es un potenciómetro, entonces viene acá, entonces dependiendo, si es 0%, entonces viene y toma un 0 voltio, y si es 100%, llega y toma, todo esto de la fuente, es decir, con la variación de esta resistencia, vamos a ir variando, el voltaje, que le entramos, en el puerto a 0, listo, esta resistencia es de un K, y la vamos variando, en 0 K, entonces llega aquí, y en un K, toma este, toma los 5 voltios directos, el motor, lo alimente con 110 voltios, y estos son, unos testigos, que sirven para cuando el motor, está, en baja velocidad, en media velocidad, y en alta velocidad, entonces, nuevamente, estas resistencias, son para que el tome, el 0, ¿no? cuando, si no oprimimos el botón, entonces el toma un 0, porque si no, colocamos esto en 0, y dejamos únicamente, el botón en 1, digamos, el botón conectado, a la fuente, entonces el, si el botón no está oprimido, Arduino, digamos, el sistema digital, no sabe si es un 0, un 1, es una entrada, extraña para él, entonces siempre, o se le envía un 0, o se le envía un 1, siempre, igual acá, estos dos están construidos, de la misma manera, listo, y aquí tenemos, los tres testigos, entonces ya, vamos a proceder a simular, entonces, veamos el código, la de velocidad del motor, entonces tenemos, unas variables, globales, todas tipo entrada, para generar la mayoría, configurar las entradas y salidas, entonces tenemos, la entrada del potenciómetro, que esa es una analógica, esas las analógicas, no las debemos, programar, aquí en el set, no las debemos configurar, ya que pues, vienen por defecto, como analógicas, y como entradas, entonces esa no tenemos, ningún problema, esta sería, la salida del motor, que sería por el pin 5, que la estamos aquí, colocando como salida, entonces vamos aquí, entonces tenemos, el control de velocidad, tenemos el pin 5, y al pin 5, eventualmente, le estamos conectando el, un transistor, para que, para que se pueda utilizar, en la tapa de potencia, digamos, esto lo podríamos utilizar, aquí directamente al motor, pero correría muy lento, porque, 5 volt, el arduino, arroja, corrientes, muy bajos, del orden de 40 y 50 mil amperios, entonces no, no nos correría bien, el motor, entonces, esto nos permite, activar un interruptor, y ese interruptor, si me deja, entonces pasar toda esta corriente, por acá, entonces este está abierto, normalmente, y cuando lo activamos, se cierra acá, y permite el flujo de corriente, todo esto, y esto lo ignoramos, entonces, listo, entonces, era esa parte, luego sigue, el indicador 1, 2 y 3, y esos son únicamente los LEDs, que son estos, estos aquí, que los configuramos como salida, y son estos, estos no tienen mayor problema, son estos tres, conectados como salidas, tenemos, ya la parte del botón de arranque, y el botón de para, entonces tenemos el botón de arranque, que es este, conectado al 1, y el, ah perdón, es este, y el botón de arranque, conectado en 0, y el botón de paro, conectado en el pin 4, y listo, entonces, ya, pues ya, ya expliqué esto, cómo se configura, obviamente, el botón de paro y arranque, son entradas, y empezamos con el programa, entonces aquí decimos, si, el botón de arranque, entonces digital, estamos leyendo, si el botón de arranque, es igual a 1, es decir, si lo accionamos, entonces, él va, a hacer, esto, es decir, si nosotros hemos arrancado, el sistema, si no lo hemos arrancado, fíjense, que él nunca va a entrar al if, y él no va a hacer nada, va a estar ahí, va a estar ahí, y nunca entra acá, sino que viene acá, y salta todo esto, y termina acá, y vuelve, empieza acá, y así, el programa no va a hacer nada, cuando accionamos el botón de arranque, entonces, él entra acá, a evaluar la primera condición, que es una estructura condicional, en esta condición, en esta estructura, se evalúa, si se ha oprimido, el botón de paro, entonces aquí fijémonos, que el botón de paro, es igual a cero, ve, perdón, se está, se está, condicionando, si es, si está, se está verificando, si el botón de paro es cero, es decir, si no se ha accionado, el botón de paro, si no se ha accionado, el botón de paro, hágame, toda esta parte, que hay acá, en el momento, en que el botón de paro, se accione, entonces, ya, ya el botón de paro, no es uno, y se sale del sistema, y me ejecuta, estas, estas instrucciones, pero entonces, revisemos primero, esta parte, entonces, si el botón de paro, no se ha accionado, entonces, leemos la entrada, del potenciómetro, mediante la instrucción, analog read, fíjense que en vez de digital read, utilizamos analog read, y colocamos el pin a cero, que puede ser hasta el a cinco, esto, siempre hay que hacerlo, acá, porque si lo colocamos por fuera, es decir, que él, pues ya no lo va a hablar, por ejemplo, si lo colocamos aquí, digamos acá, no va a leer, porque está dentro de este web, entonces, él va siempre a tomar el, el dato anterior que obtuvo, entonces, siempre es, hay que leerlo, porque el, el potenciómetro, nosotros lo vamos moviendo, entonces, como lo vamos moviendo, él se va actualizando, la entrada es distinta a cada vez, entonces, toca irla evaluando, entonces, por eso va aquí dentro, y no por fuera, entonces, aquí colocamos, una variable, la creé local, entonces, la llamé como entrada mapeada, y básicamente, digamos aquí, para no enredarnos, la entrada, les dije que era, de cero a mil veinticuatro, es decir, de diez bits, la resolución, sin embargo, la resolución de salida, en el PWM, es de cero a doscientos cincuenta y cinco, listo, entonces, es decir, dos a la ocho, ocho bits, entonces, como las resoluciones son distintas, toca hacer una función de mapeo, es decir, nosotros aquí estamos diciendo, a este cero, asígnemele a este cero, y a este doscientos cincuenta y cinco, asígnemele mil veinticuatro, es decir, por ejemplo, si, digamos un ejemplo, la entrada contaba de uno a diez, y la salida, de uno a cinco, entonces, para que ellas se emparejen, entonces, toca dividir la primera en dos, entonces, en vez de uno a diez, vaya, dividimos entre dos, y ya iría de uno a cinco, o de cero a cinco, como lo queramos ver, entonces, iría de cero a cinco, y ya, concordaría con esto, si no hacemos esto, el programa únicamente, por ejemplo, nos va a leer hasta dos cincuenta y cinco, y no nos va a funcionar, o sea, esto no nos va, digamos, cuando este pase a quinien, digamos a, a doscientos cincuenta y seis, el PWM no, pues, no va a entender bien, o lo toma como un nuevo ciclo, entonces, como si estuéramos nuevamente, o por ejemplo, si es quinientos doce, el PWM no, no lo entiende, porque para él, el máximo es doscientos cincuenta y cinco, listo, entonces, entonces, ahora escribimos con analogWrite, para enviarle al PWM, y, como le enviamos, entonces, colocamos, la variable salida del motor, esto es una salida, esta, es esta, es decir, la que alimentamos al motor, entonces, colocamos salida del motor, y le enviamos este valor, entrada mapeada, entonces, ya él, me va a enviar valores entre cero y doscientos cincuenta y cinco, cuando es un mil veinticuatro a la entrada, es decir, cinco voltios, él me va a enviar, un número de doscientos cincuenta y cinco acá, que para el PWM, es un cinco voltios también, entonces, es decir, para un valor de doscientos cincuenta y cinco, en la salida del PWM, es cinco voltios, para las entradas, analógicas, un mil veinticuatro de cinco voltios, por eso es que se hace este mapeo, y ya, entonces, ahí estamos enviando el, el dato, entonces, si es un cero voltios, envía ceros, entonces, luego tenemos que entrar al IF, y esto es para encenderlos, la parte de los indicadores, entonces, esto es sencillo, entonces decimos, entonces, como son tres indicadores, alto, medio y bajo, y la resolución, máxima, es de mil veinticuatro, a la entrada, entonces, digámoslo entre tres, entonces, digamos, aproximadamente, cuando es trescientos cuarenta, cuarenta y uno, digamos, sería la proporción, entonces, cada trescientos cuarenta y uno, que se ha estado bajo, o, se ha estado medio, o estado alto, entonces, si, si la entrada del potenciómetro, es mayor a cero, y menor a trescientos cuarenta y uno, entonces, haga esto, prendame el primer, el primer, primer indicador, este, esta entrada mayor a cero, la hice fue para que, digamos, si está en cero, la entrada, pues no me prenda nada, entonces, aquí, pues, ya vemos que, le llega más de cero voltios, que, digamos, para no enredarse, pueden tomar únicamente este, entonces, si la entrada es menor a trescientos cuarenta y uno, enciéndame el led de baja velocidad, si no, si, si la entrada, es mayor a ese trescientos cuarenta y uno, pero menor a seis ochenta y tres, de dónde sacamos ese, trescientos cuarenta y uno, bueno, eso es mil veinticuatro, mil veinticuatro dividido entre tres, daba este valor, y lo multiplicó por dos, para saber el siguiente nivel, que esto es aproximadamente seiscientos ochenta y tres, entonces decimos, si es mayor a trescientos cuarenta y uno, que era el límite de baja, y menor a seis ochenta y tres, entonces haga esto, no tenemos que colocar este, porque si no, entonces, puede tomar cualquiera, digamos, si está en velocidad alta, también va a tomar, nos va a encender siempre este, entonces, por eso toca limitarle al siguiente, entonces, tiene que más ser mayor al de baja, y tiene que ser menor al valor de alta, entonces, fíjense que aquí, prendemos el segundo indicador, el de media, y si no, se cumple eso, entonces, si no, si, si la entrada al potenciómetro, es mayor, a este valor, seis ochenta y tres, que fue el que calculamos, entonces, si es mayor, entonces, va desde seis ochenta y tres, hasta mil veinticuatro, que es el máximo de la resolución, entonces, si se cumple eso, entonces, viene acá, y me prende el tercer indicador, y los otros dos, quedan apagados, entonces, hasta ahí termina este while, entonces, en el caso, cuando termina el while, es decir, cuando oprimimos el botón de paro, él va a salir de todas estas, de todo este ciclo, y, ¿qué va a hacer? Bueno, como si oprimió el botón de baro, me va a apagar todo, la salida del motor, y los indicadores, y ya, y él vuelve y sube acá otra vez, entonces, si oprimimos el botón de arranque, arranca, y si no, pues se queda ahí, entonces, simulemos, para que se comprenda un poco más, entonces, simulamos, simulamos, y fíjense en que el motor, ni los leds arrancan, porque, dijimos, había un if, una condición if, que decía que hasta que se accionara el botón de inicio, no funcionaba nada, entonces, este es el botón de inicio, fíjense que botamos inicio, y el arranco, de aquí tiene velocidad media, porque a la entrada, tenemos el potenciómetro a 43%, entonces, lo bajamos, entonces, fijémonos como la velocidad cambia, entonces, aumentémosla un poquito, aumentémosla, digamos, al 14%, entonces, él está en, todavía en baja, y, digamos, 5 dividido entre 3, ah, bueno, 100 dividido entre 3, alrededor del 33%, él va a pasar al medio, entonces, fíjense lo que le vamos a subir un poquito más, fíjense que el motor va, va más rápido, y él sigue ahí bajo, después de que, atravese el 33%, 33%, me pasa a media, travesemos el 33%, ¿sí? Entonces, el motor arrancó más rápido, y aquí está el LED, entonces, el motor se para cuando muevo el mouse, eso es normal, entonces, vamos a aumentar la velocidad, entonces, aquí a la entrada, si se fijan, hay un, un voltímetro, que me dice cuánto le estamos llegando, 2.7 voltios, a la entrada, entonces, aproximadamente, en 67%, él va, me va a encender el LED indicador de alta, entonces, atravesemos ese valor, fíjense ahí ya, y fíjense que el motor va más rápido, lleguemoslo hasta 5 voltios, la máxima velocidad, fíjense que la velocidad aumentó drásticamente, ¿qué pasa si oprimo el botón de paro? Entonces, todo debe pararse, fíjense, se paró, el motor, y se apagó, y podemos, volver a iniciar otro, sin problema, y lo podemos volver a parar, entonces, iniciamos, fijémonos que él va bajando los indicadores, entonces, abajo de 66, él va, él, me prende el segundo indicador, y abajo de 33, me prende el primero, y ya, esto es todo, y listo.